Queridos hermanos y hermanas, nos acercamos al altar del Señor para consagrarle nuestra jornada, para pedir que su amor y su gracia nos acompañe a lo largo de nuestro día y de toda nuestra vida. Hoy comenzamos la lectura en el libro del Génesis, de la historia de Abraham. Aquel hombre a quien Dios llamó y le invitó a dejar la casa de su padre e ir a la tierra que Dios le había mostrado. Queridos hermanos, de Abraham siempre decimos que es nuestro padre en la fe. Porque es el primero a quien Dios se le revela, le hace unas promesas y el primero que confía en Dios y se abandona en aquello que Dios le va revelando. Le hace unas promesas, tierra, descendencia. Y Abraham ve cumplidas las promesas porque aprende a fiarse de Dios. Cuando Dios se le manifiesta, él se pone en camino, toma a su esposa, su sobrino que lo acompaña, toma sus bienes y atraviesa un árido desierto para encontrar algo que él no sabía que existía. No conocía, pero confía en Dios. En el Dios que se le ha revelado, por eso sus descendientes siempre van a referirse a Dios en el futuro diciendo, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Porque es el Dios que se le ha revelado. Queridos hermanos, fiémonos siempre de la palabra de Dios. Fuémonos, fiémonos de su amor, de su gracia. Construyamos un altar a Dios como lo ha hecho Abraham. Pero ya no en una montaña, sino en nuestro corazón. Que nuestra vida, nuestras acciones sean siempre. Esa acción de gracias, esa alabanza y glorificación del nombre de Dios. Porque Dios está con nosotros, porque Dios nos acompaña. Porque Dios cumple sus promesas. Hoy también el Evangelio nos invita a reflexionar acerca de nuestra vida. Señor Jesús hablando con sus discípulos le dice, no juzguen y no serán juzgados. Queridos hermanos, uno es el juez y ese es Dios. Nosotros somos sus hijos y Él nos invitó a vivir en el amor, amarnos los unos a los otros. No a emitir juicios contra nuestros hermanos, ni contra el mundo. Sino realmente a contribuir en el proceso de salvación. En la medida en que nos vamos configurando con Cristo y vamos dando respuestas puntuales a situaciones concretas. Hay que ver siempre lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y desde ahí, ¿qué podemos hacer nosotros? Para instaurar el reino de Dios, para vivir en el amor, en la justicia y en la paz. ¿Cómo puedes, dice el Señor Jesús, mirar la paja en el ojo de tu hermano, si no te das cuenta la viga que llevas en el tuyo? Ante los acontecimientos de la sociedad, siempre tendemos a emitir juicios, a sacar conclusiones, a buscar culpables. Pero muy pocas veces nosotros nos metemos en la ecuación. Muy pocas veces nos sentimos parte de este engranaje. Por eso debemos acercarnos al altar de la misericordia, al altar de Dios. Pedirle perdón por todo el bien que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Cuando hemos sido indiferentes ante el llamado. Cuando nuestra vida no es digna del amor y la gracia que Él nos da. Pero aún así Él sigue amando, nos sigue estando con nosotros. Queridos hermanos, confiémonos en el Señor como Abraham. Abandonémonos en su misericordia y sigamos confiando que Dios hará su voluntad en nuestra vida. Consagramos hoy este día a nuestro Padre Dios y le pedimos que todas nuestras obras, nuestras acciones, las relaciones que hoy vamos a tener con nuestros semejantes, sean fruto del amor y la gracia de Dios. Que seamos realmente personas llenas de amor para transmitirlo al mundo.